Un cuento muy triste que tengo que contar La historia de mi hijo de que voy a hablar Mi hijo es un hijo, qué lástima No tengo nada de culpa, él viene de su mamá Mi hijo es un hijo, te digo la verdad Siempre lleva polo y mi cuenta robará No tiene ninguna ganas de trabajar Pero siempre deja tiempo para su pelo a preparar Mi hijo es un hijo, qué lástima No tengo nada de culpa, él viene de su mamá Mi hijo es un hijo, no te mentiré Solo con la ropa y la moda tiene fe Cuando va a la montaña, ni siquiera esquía Se sienta con las gafas y se broncega Mi hijo es un hijo, qué lástima No tengo nada de culpa, él viene de su mamá Mi coche no es tan bueno como él necesita Previere caminar solo para que ser visto en el pijo Cada noche está borracho en la discoteca Mostrando el reloj que lleva en su muñeca Mi hijo es un hijo, qué lástima No tengo nada de culpa, él viene de su mamá No tengo nada de culpa, él viene de su mamá No tengo nada de culpa, él viene de su mamá